¡Qué puta madre! ¿Qué hubo por eso tanto, vi? ¡Ese sí! ¡Oh! ¡Oh! Ahí, eh. Tengo un poco alto, ¿eh? Ese por la pinta no llega a fin Cuando se gire No, no, o tirale cuando veas que se pare Cuando se... Ahí, ¿no? ¡Ahí, no! ¡Acaí un seco! ¡Acaí un seco! ¡Acaí un seco! ¡Corre, corre, que se bugea! ¡Corre, que se bugea! ¡Muflon cinco estrellas, señores! ¡Madros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no se ha movido corriente! ¡Casero! ¡Vale! ¡Mira si! ¡Va a la suerte! ¡Novecientos metros! ¿Qué pasa cuando se entretamos? ¡Permire totalmente! ¡Hostia! ¡Que lo dejo seco! ¡A novecientos metros! ¡Vamos! 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 ¡Ya le pido el canto! ¡Venga! ¡A acercado! ¡Espatado! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No falla! ¡Oh! ¡Oh! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡Tenemos al grupo, chavales! ¡Ese sí! ¿Serio? Un segundo, ahora lo mando, ¿vale? Ciento metros, además tengo una rasante, después de un círculo, no, madre de ella. No hay rollo pasado. Ahí quedó, se le ha quedado la pata cojeando de atrás. Iba bien pegado, iba bien pegado. ¡No tenemos! ¡Vamos! Vale, gente. ¡Vamos! Un segundo, dos y tres. ¡Hostia, lo dejado seco! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Un pato. ¡Oh! Le he pegado a él más de 400, ¿eh? ¡Hostia, si que era, coño! Vale, sigue cayendo como un erduja. ¡Otra especial, chaval, 5! Y le he pegado a otro. ¡Hostia, el que hay atrás! Estoy por tirar a ese tío, esa insalada que va a morrer. Me lo voy a hacer rápido. Me lo voy a hacer rápido. Que mira donde tengo la rasante, tío. ¡Vamos! 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 O el corzo, ¿eh? Estaban viendo ahí algo, pero no estaba yo muy conforme. No sabía que yo muy bien lo que era. Vale, yo creo que este lo tiramos con... Sin entendernos ni nada. ¡Vamos! 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 ¡Mierda, tío! Se matruza una por media. ¡Puta mierda! ¡Pero ya, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doblete de viebre, chaval! ¡Mucho mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se me huele! ¿Es que no? ¡No se me huele! ¡No se me huele! ¡No se me huele! ¡No se me huele! ¡Gracias! ¡gie algo! Asa Asa